Yo agradezco bastante por regalarme la vida, yo agradezco bastante por regalarme los frutos, yo agradezco bastante a todos la bendición de Dios. Es un día más grande en la historia, porque el arcángel Gabriel es el vencedor de la batalla, el que derrochaba a Tazanás con su espada. Ya para el 24 de octubre viene la feria de San Rafael Arcángel, es el doctor de la medicina, esa es la historia de él en ese tiempo, y el arcángel Gabriel es el mensajero, es la que dio la anuncia a la Virgen María por la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Entonces esos tres arcángel, según la historia, él tiene entrada y salida al cielo, porque Dios les ha dado ese poder del Altísimo, donde ellos tienen derecho de bajar y subir. Como presidente de la hermandad, este año se me están cumpliendo 24 años de servicio. Me siento muy satisfecho a pesar de mi edad, pero tengo el deseo para seguir luchando. Desde el miércoles pasado que comenzó la novena en honor hacia los tres arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, y el día de hoy, pues 29 de septiembre, se celebra universalmente y según la liturgia a los tres arcángeles, y pues gracias a Dios todas las actividades se han dado bien. Desde la semana pasada que comenzó la novena, pues se ha visto mucha peregrinación, mucha feligresía, no solo de aquí del municipio, sino que también de nuestros alrededores, de la Boca Costa, que son las personas que comúnmente siempre vienen a sus visitas aquí en el templo, visitando a los tres arcángeles.